Va a recordar por muchos años a un hombre que desde muy joven vino de su pueblo natal, Salcedo, y vino en la cola de un camión buscando una mejor forma de vida, como pasó con don Víctor Méndez Capellán, creador del Emporio Vimenca. Un hombre que creyó que al enrolarse en el Ejército Nacional encontraría un cambio que lo ayudaría a mejorar las condiciones de vida de su familia. ¿Cuánta humildad, señores, pudimos advertir en este gran ser humano? Miren lo grande que fue don Víctor Méndez Capellán, que prefirió no recibir cristiana sepultura en un jardín cualquiera de esos de ricos, sino que prefirió ser enterrado, recibir cristiana sepultura en el cementerio Cristo Redentor, además de no pedir coronas, parece que él había hablado con su familia, no pedir coronas de flores a sus conocidos, a sus amigos, a sus allegados, sino donaciones en efectivo para instituciones como el Instituto contra la Diabetes, el Hospital contra el Cáncer y otra institución de Salud. ¿Oye? Si usted iba a comprar una corona de 10, 15 o 20 mil pesos, ellos prefieren que usted haga el donativo a estos hospitales. El Instituto contra la Diabetes, el INDEX, el Hospital contra el Cáncer y otras instituciones de salud. ¿Qué grande fue don Víctor Méndez Capellán, quien construyó un liderazgo desde la nada en el mundo empresarial dominicano? ¿Qué grande fue don Víctor? ¿Cuánta humildad caracterizaba a este ser humano? Murió a la edad de 95 años don Víctor Méndez Capellán, una persona amiga de los amigos. Amante de ayudar a todo el que lo solicitaba, don Víctor Méndez Capellán. A todo el que lo solicitaba, don Víctor le resolvía la situación. Por otro lado, señores.